¡Seguimos! Todo bien, todo muy bien. Bueno, me alegra. ¿Vos manejás esas avioletas que vemos normalmente con un churro en la mano, con un tejito, relajado, tomando un mate? Y vos sos de los que están laburando ahí en plena temporada. ¿Digo bien? Sí, así es, así es. Nosotros trabajamos ya hace varios años que estamos trabajando en Pinamar y Villagesel. Sí. Y contame, ¿qué pasó? ¿Estás por ahí? Bueno, ¿me escuchás, Santiago? Sí, bueno, ahí tenemos algunas imágenes. ¿Vos me escuchás? Me escucho con delay. Sí, sí, ahí te recibo bien. Te recibo con un poco de delay. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, y escúchame. Y contame un poco cómo es la mecánica del laburo, ¿no? Porque la verdad que yo la primera vez que puedo hablar con alguien que labura de esto, he hablado con pilotos y demás, pero no pilotos que se dediquen a este tipo de labor. ¿Cómo es la jornada del laburo de ustedes? ¿Cómo es? La jornada de trabajo arranca a la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Y empezamos a trabajar y trabajamos todo sobre las costas del Partido de la Costa, Miramar, Mar del Plata, Gésel y Pinamar. Hacemos el arrastre de banderas, publicidad sonora y paseos turísticos por la costa, por toda la costa. Ah, muy bien. Llevamos a los turistas a hacer paseos. Muy bien, muy bien. ¿Vieron al helicóptero de Berni, no? No sé si lo recibí. Sí, sí. ¿Ustedes tuvieron algún...? ¿Vieron al helicóptero? ¿Vieron que voló? No, nosotros no tuvimos... No, no lo vimos, no lo vimos. Menos mal. No sé en qué pasó tampoco, pero solo lo que dicen en las noticias. Te volaba la peluca eso. Tremendo lo que pasó. Escuchame, ¿y ustedes tienen alguna... a propósito de eso que ocurrió, no? Que pudo haber sido una desgracia, finalmente no lo fue. ¿Ustedes tienen alguna normativa, me imagino, que ustedes pueden andar a determinada distancia de la costa y demás, no? Que cumplir. Se trabaja a una determinada distancia de la costa y a una determinada altura, con una separación correspondiente de las playas, ¿sí? Para que no ocasionemos nada. Bien. Y escuchame, ¿ustedes no tienen nada que ver...? Hay un loco que vi este año, que está siempre, que hace piruetas en el aire también. ¿Ustedes no tienen nada que ver con eso o sí? ¿O es alguno que...? No, no, nosotros no tenemos nada que ver. No, nosotros no tenemos nada que ver. Sale de otro aeródromo. Ah. Nosotros no tenemos nada que ver con él. Muy bien. Con el avión de acrobacia. ¡Claro! Tremendo. Un delirio. Sí, sí. Y escúchame, ¿es divertido el laburoteo, más o menos, la verdad? O un poco monótono. ¿Qué onda? No, la verdad que sí. La verdad que sí, la pasamos muy bien. Trabajamos, ya llevamos 15 temporadas trabajando en la costa y la pasamos muy bien. La verdad que bien y fomentando la aviación y formando y capacitando pilotos. Ah, muy bien. O sea que eso, intuyo yo, lo hacen durante el resto del año. Por ahí está este momento que es temporada... ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente? ¿Te están desconcentrando? ¿Qué hacen la gente? ¿Te está molestando? No, no, no. No escuché un ruido. Pensé que había gente pero no. No, te decía, durante... ¿Ustedes laburan más o menos fuerte en la temporada? Entiendo yo, diciembre, marzo. Nosotros... Nosotros arrancamos acá en la temporada, arrancamos en diciembre y continuamos hasta marzo. Después estamos en Semana Santa. Sí. Y también durante el año trabajamos con empresas grandes, con circos y parques de diversión, teatros, en gira por toda la Argentina. No solo trabajamos acá, sino que en toda la Argentina estamos trabajando. Ah, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Qué buena onda eso. Che, y en estos tiempos de redes sociales y demás, donde uno entiende que la dinámica de la publicidad pasa por otros lados, el negocio este sigue funcionando. Las empresas dicen, che, mirá, hagamos una acción con una aeronave en la costa porque efectivamente es efectiva. Sí, la verdad que este tipo de publicidad tiene otro impacto. Si no es que estás en la playa, es como vos me dijiste en el principio, estás relajado y pasa el avión y lo ves. Entonces, el otro avión, que es con la publicidad sonora, no hace falta que agarres el celular ni nada, el avión pasó y te informó qué es lo que va a estar en el teatro, por ejemplo. Es bueno. Es otro impacto, es otra cosa totalmente distinta a lo de las redes sociales. Che, o sea, ¿qué es lo más raro que te tocó publicitar? Esto que dijiste raro, pero bueno, si está la billuja, lo hacemos. ¿Qué fue lo más raro ahí que de repente te tocó...? No, no, lo más divertido, hemos hecho propuestas de casamiento. Me gusta, bien. Disculpas. Yo he mandado un material, he mandado un material con un video, con una propuesta de casamiento que hicimos. Y la verdad que después los chicos se casaron y... Menos mal, mirá si te bajaron en el avión. Che, qué bien, la estamos viendo ahí, es espectacular. Es espectacular. ¿Qué decía Cartel exactamente? Porque no lo vi, pasó muy rápido. ¿Qué decía? Eh, creo que era Vicky de Te querés casar conmigo, Lucas. Qué bárbaro, es espectacular. Bueno, y aceptó. Mirá que original eso, me gustó, che, eh. Está bueno. Sí, la verdad que sí, muy original. Y está bueno también para lo otro, para lo opuesto, para separarse, ¿no? Eso fue lo más, eso fue lo más. Porque por ahí es una charla que no querés dar, viste que venís de 15 días pasándola como al culo, el tiempo no te acompaña, llueve, lo pibe infumable, todo, un gastadero de guita, todo. Más sí, me separo, hablo con Santiago y le digo, y mando el cartel y ya. Y agarro ruta 2 de vuelta. Y habéis visto una conversación. Así es. No está mal. Así es. Y se vuelven solos, se vuelven separados de acá, de la puerta. Después de una semana de lluvia. Bueno, te tiro la idea. Te tiro la idea porque te viste un mal momento. Te viste un mal momento. Bueno, escúchame, ¿cuántas veces van y vuelen así con el cartel? Pasadas le llaman. ¿Cuántas veces hacen por día? No, son circuitos. Son circuitos, depende de la demanda del cliente. Bien. Se arranca al mediodía, cuando la playa ya está bastante poblada. Claro. Y se trabaja durante todo el día. Hasta la jornada de playa, que es hasta las 17, 18 horas. Estamos trabajando. Estamos todo el día yendo y viniendo por la playa. Claro, y hay distintos tipos de carteles. Hoy vi uno que no había visto nunca. Hoy no, digo, este año. Vi uno que va como en B. Que el aire pasa por el medio. Claro, son B-banners esos. Son B-banners que se lo ven de los dos lados. Después están las banderas simples, de unas dimensiones de 6 metros por 18, banderas más grandes, banderas de letras. Muy bien. Y escúchame, si quisieramos poner uno de Paraquilar Balcones. Digo, de este programa, digo, ¿se puede arreglar un Paraquilar Balcones, Canal de la Ciudad, un programa multipremiado, algo cortito? No sé, de 20, 30 metros. Un mensajito, alguna cosa. ¿Se puede? Algo sencillo. Sí, sí. No hay ningún problema. Se arregla, se arma la... ¿Me recibís ahí? Se cortó la comunicación. Sí. Justo se cortó. Cuando estábamos mangiando el cartel. Escúchame. Se arma... Se arma. ¿Y de cuánto estamos hablando? Se arma la producción. Se arma la producción y se hace. No habría ningún problema. Lo vamos a hacer. Escúchame. Sky Shock. Atención, media. Gran empresa que... Estamos en... ¿Cómo? Sky Shock Media. Sí, señor. Sky Shock Media. Sí, sí. Eso está... Nos encuentran en las redes sociales. Muy bien, muy bien. Y prontamente la gente de Sky Shock Media va a poner un cartelito de para alquilar balcones por toda la costa atlántica promocionando este programa que realmente no para. ¿Me parece bien? ¿Chatiago? Excelente. 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 Lo vamos a hacer. Nosotros sabés. Te mandamos un abrazo. Santiago, gracias por la buena onda. Eché en serio. Y que tengan una muy buena temporada. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias por el contacto. Gracias. No, por favor. Un abrazo enorme. Si se van a la costa. ¿Quién le dice en los próximos días? Una publicidad no tradicional de este envío. No estaría mal. Y pensémoslo. Hacemos una pausa. Que no se vayan bien. A ver. 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 A ver.